Bueno, vamos con Pepe Aguilar. Resulta que Pepe Aguilar estuvo de cumpleaños y le hicieron un fiestononon que pocas veces vemos en las redes sociales algo tan íntimo de la familia Aguilar. O sea, yo siento que más bien dicen, a ver, para demostrarles que todo está bien. Ayer les mostramos una imagen con Cristian Nodal. O sea, ya ellos juntos en Super Buena Onda. Hay muchas más imágenes de ellos. Hay muchas imágenes donde, por ejemplo, Pepe está cantando Gavino Barrera. 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 Con D. Ajá. Está cantando esa y este y el Nodal le está aplaudiendo. Así de, ah, eso, mi suegro. Eso, mi suegro. Eso, son suegros. Ajá. Y luego ya se ve cuando están ahí cotorreando en el celular. ¿Quién sabe qué estaban viendo? Y estaban acarcajadas. Hay muchas imágenes de ellos ayer en este festejo de Pepe Aguilar. Y este y esto, pues, calla los rumores de que no están bien como familia, ¿no? De que no están de acuerdo en que en que Nodal sea el marido de Ángela Aguilar. Pero los, eh, eh, las redes sociales los tundieron, para variar, ¿no? Sí. Y los tundieron porque, eh, huy, hicieron esto de los, de la charrería con los caballos y de estar lazando. Las paquillas. Ajá. De estar con el lazo hacia los caballos, ¿no? Y que entonces es crueldad animal. Que cómo es posible que festejes tu cumpleaños así. Yo digo que específicamente en esta familia estaría de más, ¿no? Hablar de eso. Pero no sé. Ajá. No sé. Bueno, es que habría que ir a la raíz del problema. Ellos son, la charrería la han practicado toda su vida. Entonces el problema está en la charrería, que si hay maltrato animal, porque los, los mal, los avientan, les, se les quiebra algún hueso, les causan estrés. Si es maltrato animal, pero entonces hay que ir directamente con la asociación de charros a que cambien ciertas cosas. Exacto. Pero aparte hay una cosa. A ver, ellos ya tienen muchos animales. Ellos han creado animales durante muchas generaciones. Hay muchas generaciones de sus animales, ¿no? Llevan mucho tiempo. Sí. O sea, ¿qué haces cuando de repente la sociedad cambia las reglas y esto ya es mal visto? ¿Qué harías tú? ¿Los matas? No, claro que no. ¿Los mandas a dónde? Porque ese es el problema de lo que pasó con los circos. Que lamentablemente. Es que deben de poner el dedo y la solución. Y la solución. Porque lamentablemente cuando pasó lo de los circos, sí, efectivamente, se rescataron muchos animales. Pero hoy hasta se dice, que no vamos a decir el nombre del tipejo ese, el tipejo este que supuestamente rescata animales, trafica con ellos. Trafica con animales. Es decir, él los rescata entre comillas y se los lleva a quién sabe dónde y gana más dinero. Entonces, si la familia Aguilar ya tiene un rancho con todos estos animales, ¿qué procede? O sea, ¿qué quieren que hagan? Bueno, si son vacas, pues se le dan el uso de la vaca. Leche, carne. Que no se espanten. La carne no la comemos todos. Sí. La leche no la tomamos todos. Y luego utilizan la piel, pues, para otras cosas. Para así. Exacto. Como los borreguitos. Pues, la vaca del borrego. Pero la, no sé qué del borrego. Pero la. Así es la vida. Ajá. Porque al final de cuentas son una serie de, de, de cosas y de costumbres que ahí están. Entonces, yo creo que como decimos, ok, señala el problema, pero también señala cuál sería la solución, ¿no? Sí, no nomás critiques por criticar, sino que proponen algo. Y ve el contexto. Ellos son rancheros de toda la vida. De toda la vida. ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, ellos han montado a caballo y ellos han hecho esto de la, en lo del lazo y todas esas cosas que hacen los jari, en los jaripeos. Lo han hecho toda la vida. O sea, en el caso de Pepe, Pepe Aguilar específicamente, en el caso de Pepe, prácticamente tiene 60 años, los 60 años ha sido, este, su vida, ¿no? Así ya nació en medio de un rancho, un rancho donde están estos animales y esas son las costumbres, los usos y costumbres del rancho. Exacto. Ese es el, es el, es el asunto. O sea, no, no podemos descontextualizar y solamente condenar. Tenemos que entender el contexto de Pepe. Por, por más que gordo que te caiga, ¿no? Obvio. No nada más criticarlo porque es Pepe. Exacto. Si fuera el potrillo el que estuviera haciendo eso, me encantó un querubín, también lo estarían criticando. Yo creo que no. No, ¿verdad? Yo creo. Imagínate a don Vicente. Exacto. Don Vicente también hacía lo mismo. Claro, por supuesto. Claro que sí. Ahí tenía también su rodeo cuando a mí me tocó tomarme mi fotito con él. Ahí tenía su rodeo. Igual. Sí. ¿Qué haces en el rodeo? Todas las haciendas de así de. Ánimo que iban a llevar a los caballitos a caminar. Hacían lo mismo que estamos viendo que ahora hace Pepe. Ajá. Pero a ver, don Vicente Fernández, volvemos al punto. No lo podemos cancelar. Uno, porque ya no está vivo. Dos, porque era su vida. Porque así, porque cuando empezó a hacerse de su rancho, no estaba mal visto. O sea, esa es la realidad. Pues es que era otro mundo, era otro México, era otro día corridas de toros. Bueno, de repente hay. Es que sí siento que estamos medio siendo muy injustos de repente ya con los aguilas. O sea, que ya nomás levantan una patita y es. Pero sí estaría bien que pusieran un control ahí. No los aguilar, obviamente, sino los charros de México. Claro. Que pasa con los animales. Gavino Najera. Te iba a decir Gavino Barrera, pero no. Gavino Najera. Saludos, Alex. Y producer que te mandaron decir que sí es Barrera. Gavino Barrera. ¿Barrera con R? Barrera como Melisa. ¿Barrera? ¿Con R? Gavino Barrera. ¿En serio? Sí. Googlealo si quieres en lo que digo. Graciela Rodríguez. Saludos, Alexito. Y producer hoy viéndolos en la carretera. Voy al concierto de Bruno Max en la Ciudad de México. Oye, le toca inaugurar. Le toca inaugurar el GNP que antes era el foro. Pero todavía no está listo. Pero pues ya se llama GNP. Sí, la canción es Gavino Barrera. Ah, está. La canción, sí. Disculpe. La que estaba cantando Pepe, sí es cierto. Ahí está. Ajá. Bueno. Y Gavino Barrera, ese sí es el al que le ponen a unas calles. ¿Qué le ponen a unas calles? Hay calles que se llaman Gavino Barrera. Ah. Ajá. Exactamente. Que fue un este exiputado y no sé qué. ¿Aquí en México o en la ciudad? Ajá. No, sí. Sí. Pero Gavino Barrera, el que canta el corrido de Pepe y de los Aguilar, es Barrera con R. Pues saluda a Gavino Najera, que aquí. Hola, Gavino. Ricardo Zúñiga, mira, de tu primo. Ah, mira. Saludos, faldilludos, Alex. Me comuniqué en Instagram para invitarlos al Festival de Cine de Morelia. Órale, siempre he querido ir al Festival de Cine de Morelia. Ay, gracias, Ricardo. Qué chilo. Al rato vemos tu mensajito. Muchas gracias. Muy bien. Lo voy a buscar en el Instagram. ¿Cuándo es? Noviembre. No sé, no tengo idea, eh. Octubre, noviembre. El Demasiador, Kimberly se peleó violentamente con su marido. Otra vez. Kimberly la más pechocha. El pegriloso. Eso es muy pegriloso. ¿A poco se peleó otra vez? Pues qué raro, pues si siempre están ahí en la greña, ¿no? Ya se habían tardado. Esa es la fórmula del éxito de su matrimonio. Qué relaciones tan feas. Pregunta de la Casa de los Famosos, dice Sole Soledad. ¿El voto es positivo o negativo? Positivo. Positivo. O sea, vas a votar por quien quieres que se quede. Y Tere Luna dice, nunca me han saludado, desgraciados. Saludos. Hijos del maíz. Ahí está. Mándale un saludo a Tere. Hola, Tere Luna. ¿Cómo estás? Un besito. Nunca. Nunca. Nunca digas nunca. Azucena Manzanares. Hola, chicos. Los extrañaba en Spotify, así que aquí me tienen pagando YouTube Premium para poder escucharlos mientras trabajo. Sí, ayer enviamos el comunicado que ya no se va a subir el contenido a Spotify por cuestiones técnicas, pero que los invitábamos a que vinieran a nuestras plataformas donde estamos diario y donde diario estamos en vivo y entonces la oportunidad de interactuar aparte es súper distinta. Así que bienvenidos todos los que lleguen de Spotify poco a poco que vengan para acá, que estén emigrando. Bien. Muchas gracias, Azucena. Gracias por vernos aquí. Gracias.